En la Alpujarra tenemos paisajes, pueblos, montañas y uno de los que más me gustan es el pueblo de Caratauna. Y desde entonces yo canto a Caratauna y desde entonces yo canto a Caratauna con toda mi alma. Caratauna, hay pueblo, ve Caratauna con sus acacias en flor y esa torre de la iglesia su gente que la dejaba hay pueblo de Caratauna Caratauna Volver Volver Siempre que yo pienso en ti me gustaría volver recordando aquella noche recordando aquella noche también el día después hay pueblo de Caratauna y desde entonces yo canto a Caratauna y desde entonces yo canto a Caratauna con toda mi alma por ti hay pueblo de Caratauna que yo canto a Caratauna que yo canto a Caratauna este fandango de Vuelva pensando volver a ti hay pueblo de Caratauna Caratauna y Ay, verano, 6 de agosto con tu jornada flamenca hay verano, 6 de agosto pensábamos que así fuera y y superó las predicciones sentadito en la era y desde entonces yo canto a Caratauna y desde entonces yo canto a Caratauna con toda mi alma y desde entonces yo canto a Caratauna y desde entonces yo canto a Caratauna con toda mi alma y desde entonces yo canto a Caratauna y desde entonces yo canto a Caratauna caratauna y y Gracias por ver el video.